Viento en la mañana El sol se refleja, espejo es la tierra Mi raza que espera levantar sus cosechas Dentro de los hombres un sueño germina Con luz verdadera y eterna fantasía Suenan las guitarras, dulces melodías Laten mis entrañas, bucando la semilla Miente de la madre que a todos cobija Mira y date cuenta, es el suelo que pisa Desnudo se nacen llantos y alegrías Al crecer no pierdas la esencia de la vida Presiento un abrazo donde alguien me espera Esto de la copla, existencial y eterna Buenas las guitarras, dulces melodías Laten mis entrañas, bucando la semilla